Con una visión revolucionaria y antiimperialista para la transformación de las universidades, se llevó a cabo la instalación del Congreso Fundacional Universitario en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Bueno, hoy nos concentramos un conjunto de compañeros y compañeras aquí en esta gloriosa Universidad Bolivariana de Venezuela para dar discusión acerca de la conformación de este gran Frente Popular Universitario. Este Frente que su principal motivación, su principal objetivo es unificar las luchas de los movimientos revolucionarios a nivel estudiantil, unificar los criterios, unificar esos aportes para la construcción de la universidad necesaria y para la construcción de esa universidad que tiene que estar de frente a la sociedad y en función de la construcción de la sociedad socialista. La ministra Yadira Córdoba recordó la importancia de este encuentro, invitando además a la conformación del Frente Nacional Universitario. Para nosotros es un elemento muy importante, en este caso hablo como profesora universitaria, que he seguido este esfuerzo desde hace algún tiempo y que ahora veo que va tomando cuerpo. Aquí hay más de 700 personas reunidas que son voceros de diferentes movimientos, que no están, digamos, de manera a título personal, sino que son voceros de movimientos, de manera que realmente aquí hay una fuerza contenida muy importante que se está constituyendo como un Frente Popular Bolivariano Universitario. No es solamente el tema del voto lo que nosotros tenemos que discutir, sino cómo es que realmente se construye la democracia participativa y protagónica en el seno de las universidades. Ese es el verdadero sentido. Nosotros pudiéramos estar cayendo en una trampa nosotros mismos luchando solamente por el voto, y el voto solamente nos garantiza, bueno, que es el sufragio y es una expresión de la democracia representativa en las universidades. Lo que hay que garantizar es la participación en la toma de decisiones, cómo se organizan las bases universitarias para que puedan tener incidencia en la conducción y en el destino de las universidades, en su política académica, en su política presupuestaria. Finalmente, Sergio Alvarado, vocero universitario, realizó una invitación para este fin de semana a integrarse a este debate que se lleva a cabo en la Universidad Bolivariana de Venezuela, en Caracas. Bueno, la invitación a todos los compañeros, compañeras, camaradas, es que se incorporen a los debates en la construcción de este frente, tanto aquí en la capital como en las regiones, que participen fundamentalmente en sus luchas, en sus luchas cotidianas, en sus luchas día a día por la construcción de la patria socialista, que se incorporen desde la universidad, desde el barrio, desde la fábrica. ¡Educación primero al hijo del obrero! ¡Educación después al hijo del burgués! ¡Educación primero al hijo del obrero! ¡Educación después al hijo del burgués!